aló hola mi amor hola papi cómo estás muy bien y tú bien y la universidad que bien papi y ese trabajo no pasa si vieras nos fue increíble a los jurados les encantó dijeron que había quedado y vino y no saqué cinco y todo y muy encantado si papi no pues el taxista ahora me ayudó y ahora unos compañeros súper queridos están haciendo el favor de ayudarme tiene muchos compañeros sí sí señor y buenos compañeros pues sí sí no bueno qué rico muchas gracias tan lindo como así que lindo tienes novio si no papi el señor de un carro que nos dio vía para pasar y le estaba dando las gracias es que aquí la gente es muy querida muy amado no 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 es que sea amable es que tienes novio no me quieres contar mira yo te mandé fue a estudiar a estudiar es mucho cuidado mi amor con eso mira sabes que estoy preocupado preocupadísimo con los no no me interrumpan muy preocupado con lo que dice tu mamá es que fuiste a estudiar no a conseguir muchachitos por allá